Hola amigos, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar sobre cambios que vienen muy pronto, el 25 de agosto de 2020, que van a afectar su elegibilidad a un permiso de trabajo cuando uno pide el asilo político. Nosotros sabemos que el presidente Trump, por años desde que él asumió la presidencia, ha básicamente prohibido o ha ido limitando más y más accesibilidad a lo que se llama el asilo político en los Estados Unidos. Y precisamente por esa razón es que uno debería aprovechar estos dos semanas que quedan y aplican al asilo, porque hay muchos que están brincando la frontera, no se presentan y si piden el asilo, a partir del 25 de agosto se van a quedar sin derecho de poder lograr permiso de trabajo. Y si usted está en la Florida y usted combina esta ley nueva con respecto a su elegibilidad del permiso de trabajo para quien entró ilegal, usted no va a poder sacar, obviamente, posteriormente licencia de conducir, porque no vas a tener el instrumento, el carnet, el permiso de trabajo que les va a permitir obtener esa licencia de conducir. Para más información, comuníquese con nosotros y trataremos de ayudarlo lo más que podamos. Muchísimas gracias.